Ya está. Nada más. Unos dos minutos, tres minutos para compartir y ya. ¿Cómo ves, Ax? ¿Hablamos un poco de lo que pasó con el video de Loret? ¿En lo que van llegando las personas? ¿O directamente nos metemos al tema de los resultados electorales? Pues es que es un tema, no sé, ¿sabes? O sea, siento que no es el gran tema como para dedicarle un cacho del programa a hablarlo, no sé, ¿sabes? O sea, por sí solo lo del video. O sea, sí va a sonar así como de, este, ah, esto está minimizándolo. Pero, pues sí, la verdad es que sí porque, o sea, a grandes rasgos no hay info al respecto aún, ¿sabes? Porque por muy se vea mal, bien podría ser algo, ¿no? Ilegal. Digo, si tomamos en cuenta el contexto, el año, ¿no? En el que se estaba dando ese, ese encuentro, ¿no? So, pues sí, sí, sí. Te digo, falta investigarse, ¿no? Para saber si realmente estamos hablando de algo ilegal. Porque, pero de momento, más allá de lo ilegal, no es algo estrambótico, ¿sabes? Este, o sea. Y aparte lo que, lo que comenta, ¿no? Bueno, lo vi en el, en una página que, que no hay como tal, este, denuncia formal en la, en la PGR, bueno, en la PGR ahora. Y en un lado, ¿no? Entonces nada más es, este, como que, bueno, saco el video y, y ya. O sea, es, este, cuestión mediática. Claro. Sí. Y por eso no sé si deberíamos, eh, como que hablarlo y, y digamos, darle lo que quiere a, a ese señor de las ojeras. Eh, no sé si, yo creo que sería mejor, este, pues, parar un rato de lo de Cárdenas Palomino, ¿no? De la renuncia de Leopoldo Gómez, de la vicepresidencia de Noticieros Televisa, y de la audiencia que se le viene al señor, eh, Loretito, ¿no? Decían que era el lunes, ¿no? Ajá, algo así me parece que es, es el lunes. Este, pues nada, es, es curioso, ¿no? Es, muchos, muchos, muchos movimientos en el ajedrez político a raíz de la detención del ex llamado Mejor Policía de México, ¿no? Bastantes, diría yo. Y, 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 pues sí. Bueno, lo que estábamos platicando de esto, todavía no llegan muchas personas, entonces. Eh, bueno, yo ya compartí, ya, ya igual ya compartiste. Sí, sí, ya compartí, ya cumplí mi, mi cuota. Vale, vale. Este, pues nada, ¿no? Yo creo que, no sé quién esté ahorita y si haya gente ya, pero, pues cualquier cosa, yo creo que en las próximas semanas vamos a estar viendo más relacionado, no solo con lo de los videoescándalos, que para mí, insisto, no son la gran cosa. O sea, de hecho se me hacen, pues es un bajón muy significativo de, si comparamos con los casos de corrupción y escándalos que se vieron en los ex años pasados, ¿no? Un bajón muy significativo, pero bueno, ya veremos en las siguientes semanas si lo de Cárdenas Palomino termina en algo interesante o qué va a pasar con el mismo Loret de Mola, ¿no? Porque yo creo que sería chistoso si lo viéramos, este, no sé, girar una orden de aprehensión en su contra y ver todo este rollo de están atacando la libertad de expresión y toda esta onda, ¿no? Sería interesante. Persecución política, ¿no? Lo que siempre alegan. Claro, este, sería interesante, ¿no? Veremos si se concreta o no o qué pasa al final. Y pues nada, igual se acerca lo de la famosa, este, ¿cómo se le llama esto? Consulta de los expresidentes, este, un día deberíamos hablar de eso, es un tema, creo que yo creo que vale la pena hablarlo. Yo estoy en contra, sinceramente, o sea, no... Pero es un tema que vale la pena hablarlo, ¿estás de acuerdo, no? Discutirlo en grande. Sí, 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 por la cuestión de debate, sí, sin duda alguna, y yo creo que debate sano, ¿no? Porque siempre es como que el debate, pero hasta cierto punto como ofensivo, como que no sirve y ya. Así que hay este chairo, ¿no? Ya. Sí, 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 exactamente, pero bueno, este, yo creo que ya no vamos a subir más de personas, entonces, pues, empezar diciendo que el 6 de junio se desarrollaron paralelo a las elecciones en México, la segunda vuelta, y si no es la segunda vuelta, ahorita me va a corregir nuestro invitado, de las elecciones en Perú. Solamente se disputaban dos candidatos, por un lado Keiko Fujimori, y por otro lado Pedro Castillo, de partidos ideológicamente diametralmente opuestos, y, pues, ese día tuvimos el gusto de tener con nosotros al abogado Daniel Díaz, quien nos platicó, pues, cómo se estaban llevando a cabo las elecciones, cómo era el ambiente, cuáles habían sido las implicaciones, y demás, en aquella transmisión maratónica de, este, dos horas y media casi que tuvimos, y, este, pues, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Víctor Hidalgo. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente, porque no es la primera vez que nos acompañas, y, pues, nos da gusto recibirte de nuevo aquí en el espacio. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Mucho gusto, gracias, Daniel, nuevamente por invitarme. No, a tu programa, a tu canal, es muy interesante siempre. No, al contrario, gracias a ti. Y, justamente, de ahí vamos a, bueno, también nos ibas a acompañar, sin embargo, fuiste a cubrir parte de lo que se estaba viviendo en la capital del país, entonces, para empezar con la, con este mini programa, y que también es una suerte de entrevista, quisiera que nos platicaras un poco acerca de, pues, pues, ¿cómo fue esa experiencia de cubrir esas elecciones en medio de tanto revuelo y, pues, en medio de un contexto también pandémico, y sobre todo en la capital de tu país? Sí, claro. Bueno, como te comenté, pues, este, las protestas fueron frente a, a Palacio de Justicia, ¿no? En el mismo cercado de Lima, por así decirlo, el centro de Lima. Y, pues, sí, la mayoría de simpatizantes, ¿no? Eran, más que todo, de, de Pedro Castillo. Hay momentos en que, eh, tenían, eh, choques, por ejemplo, con el partido de, de Fuerza Popular, pero, más que todo, en, en, este, hay una calle, una avenida, eh, por la avenida Tacna, aquí en, en Lima, donde justo están muy cerca las dos, eh, casas de campaña, pues, de, de estos partidos. Entonces, siempre ahí terminan en trifulcas, ¿no? De hecho, acá hubo una noticia de que, eh, había un simpatizante del partido, pues, de, de Perú Libre, que estaba provocando un periodista de Latina, y hubo un roche, pues, porque el periodista le respondió, ¿no? Porque este simpatizante de, de Perú Libre le tiraba monedas. Porque normalmente, eh, los partidos de Perú Libre, ¿no? Que lo ubicaremos en el espectro de la izquierda, aquí en el Perú, pues, siempre ha dado este comentario, ¿no? Que, que la prensa nacional, ¿no? Los diarios, etcétera, ¿no? Estamos vendidos a la CONFIEP, a las grandes corporaciones, Grupo del Comercio, por ejemplo. Los TES, Interbank, etcétera, ¿no? Entonces, este, y por eso le hacían ese gesto de la moneda, y este periodista tuvo un pequeño altercado con este simpatizante, y generó, eh, cierta polémica en Twitter, ¿no? Y respecto a las protestas del mismo palacio que estaban haciendo, es más que todo para poder pedir el tema de, de, de ver los votos, ¿no? Los votos fraudulentos, porque, eh, Keiko Fujimori incluso ha mandado, ¿no? Un, un documento al Ejecutivo para que presente al, a la OEA para que puedan hacer una auditoría internacional incluso, ¿no? Pero en este caso, pues, este, no ha sido, eh, aceptada, no ha sido, eh, recibida, ¿no? Eh, en esto porque el, el presidente Sagasti apela a la neutralidad, a la neutralidad del Ejecutivo, ¿no? Que también por ahí hay puntos divididos, ¿no? Obviamente, existe mucha polarización, de verdad, es la primera vez que, hablando en lo social, no tanto ya en lo periodístico, eh, o en lo jurídico, en lo social, ¿no? Yo, como persona, como ciudadano, es la, la primera vez que vivo una situación así, e incluso me atrevería a decir que mis padres quizás no han vivido algo similar en el sentido de la polarización, o sea, como mencionabas, ¿no? De, de partidos políticos diametralmente opuestos. Incluso, si observamos el mapa, por ejemplo, de, de los votos que hubo en las distintas regiones, se puede ver una, una marcada diferencia de voto en la Sierra Central del Perú, ¿no? El sur del Perú, ¿no? Con el, bueno, en la Sierra Central y el sur del Perú que están, ¿no? Con el partido de Perú Libre, de, de Pedro Castillo, cuyo presidente es Vladimir Serrón, que dicho sea de paso, pues, él está involucrado, lo involucran, ¿no? Con el terrorismo, y últimamente ha estado involucrado también en un caso, eh, sobre, este, presiones económicas que hacían a los distintos gobiernos regionales para poder aportar al partido de, de Perú Libre, ¿no? Entonces, este, por el lado de Keiko Fujimori, sus simpatizantes están más que todo ubicados en lo que es la selva oriental del Perú, ¿no? El, el, la costa norte del Perú y Lima, pues. Entonces, existe una división bien grande y además del tema político, también hay que recordar que existe, pues, es una, una división, eh, social, no sé si psicológica, por así decirlo, también, porque hay que recordar, pues, que en este caso, si analizamos bien la perspectiva del norte del Perú, podemos interpretar o entender, ¿no? Que el norte, eh, eh, apela por, por Keiko Fujimori, ¿no? En este caso ha votado por Keiko Fujimori, porque en cierto modo, hay partidos políticos que están establecidos en el norte de la costa del Perú, que es, que se han aliado con el partido de Keiko Fujimori, como el partido de Acuña, por ejemplo, ¿no? Que es, este, Alianza para el Progreso, ¿no? Y también, ¿no? Ese es por el lado político, por el lado, digamos, eh, social, bélico, podríamos tomar en cuenta también que justamente, ¿no? Como escuchaba también en otra entrevista que realizaban en la BBC, por ejemplo, en los tiempos de la guerra con el Ecuador, por ejemplo, Alberto Fujimori fue presidente cuando se firma este, este, esta paz, ¿no? Y se logra, no sé si sellar, pero pues ya tranquilizar los conflictos bélicos que teníamos con el Ecuador. En ese entonces era presidente Alberto Fujimori y, pues, recordemos que Keiko Fujimori era la primera dama, ¿no? De su hija era la primera dama de Fujimori. Entonces, por ese lado, digamos, por ahí pueden simpatizar también las personas. Ahora, por el lado del terrorismo, que es un recurso ya que usan demasiado, que ya está muy manoseado, es que, pues, este, Alberto Fujimori llegó justo a pelo, ¿no? Con la caída de Sendero Luminoso, ¿no? Todos estos grupos, como el MRTA, por ejemplo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, a veces los Fujimoristas le atribuyen eso a Alberto Fujimori, ¿no? Y por ese lado podríamos entender por qué el norte quizás, ¿no?, está apoyando a Keiko Fujimori. En el tema de Lima, como yo creo que en Latinoamérica saben, ¿no? Lima es la capital y es casi los dos tercios del movimiento económico que tiene el Perú. Entonces, este, incluso en Lima, ¿no?, hubo sorpresa porque, pues, en las encuestas en Lima salía Hernando de Soto, ¿no?, salía Renovación Nacional, arriba en las encuestas, incluso Johnny Lescano de Acción Popular salía en las encuestas arriba, ¿no? Y conversando, por ejemplo, con personas en la calle, aquí en Lima, ¿no?, en el bus, en el taxi. Entonces, ellos explicaban que las encuestadoras quizás hacen sus entrevistas en Lima y en las capitales de provincias. Entonces, si uno se pone a analizar de dónde vienen los votos de Pedro Castillo, vienen de los caceríos, vienen de los pueblos, de los rincones que están escondidos en la Sierra Central y Sur del Perú. Entonces, quizás esto, en lo social, lo que está pasando en la actualidad es una queja de que no somos oídos, ¿no?, no estamos siendo atendidos. La Sierra del Perú, la que justamente también es casi el 40% de la población está en la pobreza, ¿no?, de la Sierra del Perú y que todo es Lima, ¿no? Entonces, hay mucha queja por exceso centralismo y esto es lo que Pedro Castillo, pues, ha utilizado, ¿no?, como arma de campaña, ¿no? Acabar, por ejemplo, con el centralismo, con las grandes corporaciones que lucran con el país, ¿no?, y dice que va a recuperar todo el dinero de estas grandes mineras, ¿no?, de estas grandes empresas, que el dinero debe quedarse en Perú y un porcentaje mínimo debería irse para ellos, ¿no? Entonces, este... Por lo tanto, los políticos tienen miedo al comunismo, más que todo. Dime. ¿Cuál fue el saldo de...? Bueno, dos preguntas y ya le doy paso a Saks para que también empiece a intervenir con alguna pregunta. ¿Cuál fue el saldo de estas manifestaciones y también, de manera más personal, cómo se siente esta polarización? O, bueno, ¿cómo tú la sientes al momento de cubrir las... Bueno, estas elecciones, justamente ese día? ¿Cómo se siente el ambiente en cuanto a la manifestación? Sí, hay tensión. Hay tensión en cuanto a nosotros, ¿no? Obviamente, en estas protestas sí hemos tenido que ir protegidos, ¿no?, porque los periodistas, nosotros aquí en Perú, cuando cubrimos los reportajes de estos conflictos que están sucediendo entre estos dos partidos políticos, a veces sufrimos agresiones, ¿no? Incluso los propios simpatizantes agreden a periodistas y han agredido también con piedras a la oposición, ¿no?, a los militantes de la oposición. Entonces, en ese sentido hay tensión. No ha habido noticias de agresiones directas y letales, por así decirlo, a los periodistas, ¿no?, que cubren estas escenas de protestas, pero sí hay mucho conflicto entre simpatizantes. Entre ellos es que existe el conflicto, ¿no? Esa es la percepción que se tiene aquí en el Perú y los periodistas que están cubriendo, ¿no?, las distintas protestas. En cuanto al saldo de las manifestaciones que han habido estos días. No, no ha habido fallecimientos. Sí podría decir que ha habido altercados, ¿no?, con heridos, puede ser, por ejemplo, ¿no?, pero más allá no ha llegado menos mal y siempre en la campaña, más que todo, ¿no?, de los que lideran, como Pedro Castillo y Keiko Fujimori, siempre apelan a que las protestas sean pacíficas, ¿no?, porque también tenemos esta cicatriz, pues, de lo que nos sucedió en las protestas contra Merino. Entonces, ahí sí, de verdad, hemos pasado mal todos, ¿no?, periodistas, le hemos pasado mal los propios protestantes, los policías, las autoridades. Entonces, este, tenemos todavía ese rezago y creo que quizás eso es lo que ha hecho de que ahorita al menos se haya controlado un poco a comparación de las protestas que hubo contra Merino. Sachs. Víctor, la última vez que estuvimos hablando sobre el Perú aquí en política en 18, la situación del conteo rápido en ese momento era bastante complicada, ¿no? Al final, terminó con un saldo muy mínimo, ¿no?, para quien aparentemente saldría victorioso, ¿no?, que en este caso fue Pedro Castillo. Pero para la comunidad internacional creo que es un hecho que la situación en Perú es muy complicada en términos tanto en los tribunales como en lo que está pasando socialmente. ¿Qué nos podrías contar al respecto a este problema con los conteos y sobre el verdadero ganador de la elección? Sí, claro. Mira, primero contextualizar, ¿no?, que yo creo que es un problema que está emergiendo nuevamente quizás en Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el caso de Bolivia, ¿no? Hemos tenido también el caso de las protestas y desmadres en Colombia, el conflicto en Chile, por ejemplo. Entonces, incluso en los Estados Unidos, como ustedes bien deben saber, se ha dado este tema de los votos fraudulentos, etcétera, y los votos que pedía Biden, perdón, este Donald Trump, para que cuenten a su favor. Entonces, si nos ponemos a analizar esta práctica, se va a hacer poco a poco una costumbre de a veces, viéndolo por el lado, ¿no?, de la justicia, por así decirlo, de lo justo. En el caso que no hubo fraude, ¿no?, está súper genial, está súper bien todo. En el caso que hubo fraude, es ahí donde va mi comentario, ¿no? Se está haciendo costumbre esto de decir de que, o dar una antesala de que las elecciones van a ser un fraude, ¿no? Entonces, y en el caso que no lo vaya, también genera conspiración, como lo que sucedió en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto es un síntoma que se está viviendo en Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, hay que controlar mucho esto. Acá en el Perú, incluso, estuvo la OEA, ¿no?, verificando el mismo día los votos, supervisando, etcétera, y la OEA se pronunció y dijo que todo estaba correcto, incluso mandó un comunicado, salieron las noticias de que las elecciones fueron muy limpias, estuvo todo impecable, y de pronto, Ipsos Apoyo, por ejemplo, que es una encuestadora nacional, en boca de urna, le da el primer lugar a Keiko Fujimori, que es ahí mismo, cuando terminan ya las elecciones, a las siete de la noche, cierran la puerta de las escuelas, y ahí mismo sale el boca de urna primero Keiko. Y después de una hora, ¿no?, cuando salen ya los resultados del conteo rápido, le ponen primero a Alberto, perdón, a Pedro Castillo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya podemos generar suspicacia, ¿no? Entonces, hizo bien su trabajo, Ipsos Apoyo, quería influenciar en la opinión pública, o era parte de esta conspiración, quizás si es que no, si es que no hubo fraude, fue parte de la conspiración, ¿no? Y si es que hubo fraude, no hizo bien su trabajo. Entonces, son muchas cosas que hay que investigar, y esto está muy delicado, porque incluso uno de los funcionarios del jurado nacional de elecciones, que es este Luis Arce, por ejemplo, no renunció, pero él dijo que se iba a retirar porque los demás jurados del jurado nacional de elecciones decía este señor Luis Arce que ya tenían decidido ya su voto, porque en este caso pues estaban revisando las actas que había impugnado Keiko Fujimori, y en este caso pues Luis Arce, él decía que esto debería ser revisado por el Ministerio Público, y por lo tanto, las elecciones deberían declararse si se supone que va a ir al Ministerio Público, decía pues que no debe revisarse en el jurado, o en todo caso, pues la sociedad, nosotros entendíamos que debería declararse nulo y que investigue este caso el Ministerio Público y que se declaren nuevas elecciones, pero los demás miembros del jurado nacional de elecciones no dijeron, o sea, no dijeron que no valen las elecciones, por así decirlo, o que sean anuladas, simplemente dijeron que no se van a pronunciar pero que pase al Ministerio Público, por así decirlo, entre comillas, pero en cierto modo están amparando pues a las elecciones y en este caso también respecto a Luis Arce que renunció por decir supuestamente que ya tenían su voto decidido sus demás colegas y que no era pues algo justo, que estaban parcializados, hay que tomar en cuenta que también Luis Arce está involucrado con los Cuellos Blancos del Puerto, que es una, no quiero decir una mafia, pero era un grupo de magistrados, un grupo de jueces, abogados, etcétera, que estaban involucrados en un acto de corrupción tremendo, de la cual fue una gran noticia aquí en el país, y de la cual tenemos a varios jueces destituidos, incluso se fueron a España a aislarse y están recibiendo procesos judiciales para que regresen al Perú y aquí sean condenados ya, entonces existe todo este conflicto, este espectro, este ambiente, de que no entendemos nada, de que está manchado el poder judicial, de que incluso el Ministerio Público está decayendo un poco, dentro del poder legislativo, por ejemplo, también antes de que entre Francisco Sagasti con las protestas de Merino, ya existían conflictos de que el Congreso quería dominar el poder, incluso se siente, yo siento que el Congreso tiene más poder que el Ejecutivo cuando se supone que somos un país con un sistema presidencialista o semipresidencialista, por así decirlo, somos un país semipresidencialista, pero pues pareciera que fuéramos un país parlamentario, con un sistema parlamentario, entonces son todos esos ambientes que se han sumado y que la gota que agarramó el vaso pues fue toda esta polémica y esto se origina pues por por esta mala costumbre que se está haciendo de ya ir especulando con posibles fraudes previo a elecciones, incluso el incluso este renovación nacional este partido apelaba o decía mejor dicho de que no nos sorprendamos si existe algún tipo de fraude, ¿no? Entonces este esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Al día de hoy no hay un ganador oficial, ¿verdad? No se ha pronunciado el jurado nacional hasta ahora y personalmente siento que en todo caso pues ¿no? Si la OEA dijo que las elecciones fueron correctas pedir como lo estaba haciendo Keiko una nueva auditoría deslegitimaría lo que dijo la OEA. o sea si la OEA dijo que estuvo bien las elecciones y luego vas a la OEA para decir que vuelva a revisar o sea no hizo bien su trabajo cuando vino a supervisar las elecciones entonces ¿cómo hacemos? Mejor ya para evitar todo el caos porque hay que tomar en cuenta que este caos debilita nuestra moneda debilita nuestra percepción hacia el gobierno y por lo tanto pues vamos a tener consecuencias negativas entonces personalmente soy de la opinión de continuar ¿no? con el proceso electoral y que se nombre pues presidente al que ganó que es ¿no? Pedro Castillo ojo no estoy diciendo que sea partidario ni de Pedro Castillo ni de Keiko Fujimori simplemente pues que si se cumplió en las elecciones que Pedro Castillo es el ganador pues que lo asuma ¿no? y en este caso pues que se trabaje como verdaderamente es la política desde la oposición en el Congreso ¿no? y a la gestión de Pedro Castillo como leía en algún artículo por ahí por los medios de que pues la mejor forma de nosotros quizás poder contrarrestar o protestar quizás contra Pedro Castillo y el posible fraude que haya habido es mediante el Parlamento en un gobierno de turno que tenga Pedro Castillo de ahora en adelante de acá a los cinco años ¿no? existen bancadas opositoras en el Parlamento y desde ahí podemos controlar un poco estas políticas comunistas que a veces tememos o temen los grupos de derecha ¿no? de Pedro Castillo porque hay que recordar que Pedro Castillo si bien ocupó el primer lugar en las elecciones al Parlamento ¿no? hay bastantes partidos políticos de derecha que también han entrado y pueden formar una coalición para poder contrarrestar las políticas quizás no sabemos cómo vaya a ser comunistas de Pedro Castillo ¿hasta cuándo tiene el tribunal para determinar al ganador para anunciarlo? se supone que tiene que anunciar al ganador antes del 28 de julio ¿no? una semana antes dos semanas antes y de verdad que existe mucha incertidumbre hay premura porque porque anuncia ya el ganador pero honestamente no sabemos cómo se va a pronunciar el jurado nacional ¿no? porque incluso como te mencioné recién acaban de de colocar el ministerio público a un nuevo a un nuevo miembro en el jurado entonces esto está a la expectativa todavía ¿no? yo creo que en una próxima entrevista ya ojalá tenga una respuesta el jurado ojalá tenga una respuesta OMPE y ojalá todo esto se tranquilice te voy a hacer una pregunta para igual ya cerrar digamos mis preguntas la rumorología ¿no? los rumores en torno a este rollo de la elección internacionalmente indican que se podría dar un golpe de estado obviamente ni deseándolo ni esperándolo tú en Perú ¿cómo ves los ánimos en torno a esta idea o este posible o este posible rumor? sí ha habido conversaciones ha habido conversaciones en familia con amigos se escucha ¿no? pero no sería saludable pues ¿no? en este caso incluso han habido comentarios hay que recordar la influencia en las redes sociales ¿no? de que pues el gobierno que entre posiblemente no termine su periodo de gobierno y esos comentarios son muy delicados en estos tiempos que estamos pasando aquí en el Perú porque va a agravar más la situación de crisis que venimos arrastrando de hace casi ya 10 años ¿no? hay que recordar pues que todo inició desde Pedro Pablo Kuczynski en concreto ¿no? los problemas políticos fuertes ¿no? pero previamente ya se veían estas polarizaciones entonces hay que tener mucho cuidado con los golpes de estado porque Keiko Fujimori incluso hace poco dijo ¿no? sobre el jurado nacional de elecciones que quien sea proclamado presidente o presidenta debe tener toda la legitimidad entonces esto hay que tomarlo con doble filo ¿qué quiere decir? que Castillo no va a ser legítimo y que hay que buscar por ahí una legitimidad que supere el 50% para que no haya golpe eso no va a pasar porque hay que recordar que somos un país multipartidario o sea literal tenemos como 20 o teníamos como 20 casi 30 partidos políticos que como no llegaron a la valla tuvieron que ser olvidados pero somos un país muy polarizado y jamás va a existir una legitimidad absoluta por eso hay que trabajar en el consenso desde el parlamento con el ejecutivo bueno al menos desde el caso mexicano por lo que nos comentaba respecto a esta cuestión de los magistrados y demás y bueno me va a dar la razón yo creo que si en Perú al menos lo tienen que tomar con pinzas y no perderle el ojo porque aquí el poder es de tanto en ciertos casos o en ciertos aspectos tanto el poder legislativo como el judicial realmente carecen muchas veces de métodos para para exigir la rendición de cuentas y muchas veces son realmente tienen mucho poder entonces nada más hacer ese comentario respecto a que al menos en Perú si les recomendaríamos nosotros como mexicanos que no le quiten el dedo del renglón porque al menos aquí en México el tema de los de los cura de los sí de los jurados de los magisterios y demás si está bastante ya corrompido ¿verdad Saks? Sí totalmente y qué bueno que mencionas esa comparación con México porque la situación que están viviendo me recuerda mucho a la situación del 2006 en cuanto a esta elección increíblemente polarizada con un resultado muy cerrado que se fueron a tribunales se acusaba de no tener legitimidad al posible ganador y bueno al final desembocó en uno de los exenios más violentos y más digamos dañinos en la historia del residente de México entonces esperemos que logren pronto salir de esta situación Sí totalmente y pues finalmente era un programa corto esperábamos la presencia del abogado Daniel Díaz sin embargo nos comunica que no no puede llegar por ciertos inconvenientes pero pues dado que el tema todavía no se resuelve en el caso de Perú con sus resultados electorales pues muy seguramente los estaremos teniendo aquí en algunas semanas más para que nos cuenten pues cómo se ha desarrollado toda la situación algo más que quieres agregar Víctor Sí, claro bueno, esto da para más ¿no? Algo pequeño que quería agregar es que por ejemplo si no me equivoco Mario Vargas Llosa ha dado una declaración como que prácticamente o claramente el gobierno ha tomado partido en estas elecciones por Pedro Castillo ahora creo que en estos momentos las personas de influencia política incluso los propios políticos deben tener mucho cuidado y esto va en general creo para toda Latinoamérica hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que vamos a dar a pesar de que digamos creemos que es lo justo pero creemos que es lo justo no hay que tener un poco de tino porque hay que balancear un poco si nuestra declaración va a causar más polarización que buscar la justicia en sí ¿no? entonces era un detalle que quería mencionar que a propósito lo leí ayer sobre esta declaración de Mario Vargas Llosa y pues nada continuaremos viendo acá cómo progresa el tema político en el Perú así es pues muchas gracias Víctor nos estamos viendo en próximos días listo cuídate Daniel hasta luego pues como mencionábamos era un programa corto nada más avisar que la próxima semana quizá no tengamos este programa o a lo mejor ahí tenemos un programa especial donde tendremos alguna entrevista respecto a las elecciones que se vivieron en Bolivia ya hace algunos meses todavía no lo lo confirmamos pero pues si si sale el póster pues ahí ahí nos tendrán charlando un rato con con este con ustedes y pues a ver si empezamos a abordar ya poco a poco más países de Latinoamérica porque recordemos que este año se vivieron varias elecciones en Latinoamérica y pues a ver si les damos un poco de cobertura si no pues nos estaríamos viendo yo creo que dentro de una o dos semanas nos tomaríamos unas pequeñas vacaciones y pues algo más que agregar no nada este bueno una cosa recordarles que igual se acercan las elecciones en Chile también vamos a intentar cubrir ese asunto sería más o menos en octubre si no me falla la memoria y también lo de la como dijimos la consulta de los expresidentes también vamos a cubrir qué pasa con eso y una cosa más el lunes estrena el famoso video del que hablábamos hace unas dos semanas referentes al semáforo epidemiológico el lunes en la mañana ya estaría arriba el video para que todos los chequen se subirá a un canal de YouTube y será posteado reposteado aquí en Política 18 para que todos ustedes puedan disfrutar de la comedia de calidad sí lo vamos a estar dando seguimiento muy de cerquita y pues sí yo creo que estaríamos igual haciendo una transmisión especial el domingo primero de agosto que es justamente el día que se va a llevar a cabo la consulta sí efectivamente entonces yo creo que también le estaríamos dando un poco de cobertura especial hablando pues nuestras opiniones debatiendo un poco y pues también hablando de más o menos cómo se llevó a cabo este proceso de consulta si participamos o no seguramente vamos a participar digo ya se invirtió el dinero no participar es un tanto pues absurdo y lógico porque ya es dinero invertido no una papeleta que no se llene es dinero a la basura entonces claro y digo esto ya será para hablar en otro momento pero la verdad es que es la primera consulta ciudadana en mucho tiempo que tiene reconocimiento legal y es algo que debemos aprovechar porque esos instrumentos no se dan todos los días y es momento de que es algo más de costumbre que se repita más este tipo de ejercicios si sin duda ya les estaremos dando nuestras opiniones adelantamos un poco ya de ello al principio del programa pero pues de esta forma nos despedimos gracias Ax por acompañarme bueno por hacer este programa como toda la semana no al contrario gracias a todos como cada semana pues nos estamos viendo próximos días gracias